A partir de ahí, bueno, pues como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Y por tanto, bueno, pues si esa es la convicción de un proyecto de ley que ha sido muy laborioso, que hemos trabajado en el Parlamento, que se ha acordado con seis formaciones políticas distintas, con otros dos diputados pertenecientes al grupo mixto, bueno, si hemos hecho todo ese trabajo que ha dado fruto a una ley, a mi juicio, que tiene tres condiciones muy importantes, tres características muy relevantes. Uno, es una ley valiente, porque sitúa en el reencuentro total entre catalanes y también entre catalanes y el conjunto de sus compatriotas españoles, su principal objetivo. Es una ley reparadora y es una ley constitucional. Bueno, si hemos logrado esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional, el objetivo fundamental es que del Congreso salga así, igual de valiente, sin duda reparadora y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica para que pueda ser aplicada. Y esa es la posición del Gobierno de España. Gracias.